Bienvenidos a los desayunos domingueros con Evelyn y... Richie! Yo Richie! Wow, que tú puedes bajar tanto! Bueno, en el video de hoy vamos a hacer una receta de fritata de brócoli, a mi manera. Y enseñándoles un poquito de mi familia en un domingo. Así que espero que disfruten el video. ¡Adiós! Esto es una roma cámara. Quédate en sintonía. Bye. Bye. No, no, bye. Quédate en sintonía. Bye. Bye, bye. 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 Uh... Verde... No? ¿Qué decir? rojo que color es? que color es? verde verde rojo rojo es puro es puro en español lo que es puro en español ah rojo rillo rillo yo estoy haciendo un chaga como mi papá ¿qué estás haciendo hoy? doblando doblando, ah la va a lavar eso que tú haces, mira, ella la separa mira las ropitas ahí ella la separa y le echas el líquido ese, verdad, si están manchaditas si están manchadas ok anuncio no pagado, verdad pero es bueno es bueno porque ella la chequea una por una las ropitas de las nenas se la separa y entonces le echas el spraycito y la pones a lavar y usas todavía jabón de bebé, verdad huelen riquísimo ajá, pues me encanta sí, la suegra hacen como una semana otra semana atrás, tú aquí nos ayudó un poquito porque ya Sarlin está a punto de explotar cuando digo de explotar es de dar a luz aliviarse, como dicen los mexicanos, verdad y nos ayudó a limpiar y cambió la cama y eso muchas gracias Verónica por la ayuda y ve, le está echando ahí y le compró este biuro a la bebé ahí estamos más o menos organizando y limpiando un poquito y esta ropa que ven en el piso, este tiradero es porque se va a lavar la ropa y la estamos organizando yo voy a es que yo cojo alias un día de semana para poder si no dos para vacuum y y pasar el shampoo tenemos que pasar el shampoo a la asombra porque está súper 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 sucia porque los niños pues ya uno pasa, uno camina y los niños también sucian tiran cositas pero estoy siempre recogiendo ahí yo recogí ayer pero no pero exacto pero siempre se ensucia y lo que hace después vamos a hacer después es pasar el vacuum cleaner y pasar el shampoo a la alfombra y dejarlo si acaso le pasamos el shampoo en la noche para que esté toda la noche con los abanicos prendidos y se pueda secar más rápido un poco más rápido un poco más rápido que se pueda hacer un poco más rápido bueno y un poco más rápido yo me he detido un poco más rápido ¿te quieres una pancha tengo el de la gente que va y por no un pollo un pollo un pollo un pollo un pollo un pollo tres o cuarto de leche y un pollo de leche y vean aquí tengo las recetas de panqueque tengo las recetas de panqueque de verdad Claro, vamos a llamarla a ella para que la haga a ella misma. No, pero porque si las videos están ahí. Sabes, pero no es el video, más la persona que lo hizo haciendo. ¡Ay, que llor! Bueno, hay muchas versiones para hacer una fritata. Esta va a ser sencilla. Es un envase, cuatro huevos, queso. Estoy usando el Mexican Style Blend, que es una mezcla de blanco y amarillo rallado. Broccoli, y si ven este broccoli, lo ven como en una salsa. O sea, fue porque yo compré una comida china, este brocoli es en salsa de ajo, ya está cocido, ¿ok? Pero si lo vas a hacer con el, claro, ustedes no van a tener quizá el brocoli este de chino o lo que sea. Lo puedes hacer con espinacas, le cortas espinacas. Lo puedes hacer con espárragos. Si lo haces con el brocoli, pues puedes steam, o sea, poner al vapor el brocoli o saltear el brocoli un poquito, cocinarlo un poco. No tiene que ser completo, un poquito. Pero como tenía este, pues, voy a usarlo. Ya que lo tengo, no voy a usarlo posiblemente todo. Aquí tengo cuatro huevos grandes. Y lo vamos a poner en un bowl. Y como digo, ustedes le ponen cebolla, tomate, vegetales, le pueden poner carne. Si le ponen carne, si le ponen tocineta, bacon, tiene que estar cocida ya. O si le ponen jamón, el jamoncito tiene que estar salteado. Luego, le ponemos sal y pimienta al gusto, si quieren, opcional. Como ya mi brocoli tiene sabor, yo no le voy a poner nada más. Pero usted le puede poner sal, pimienta, y si le gusta el pique, le puede poner un poquito de pimienta cayena, lo que le dicen cayenne pepper, o los flakes que usan en la pizza. Ustedes pueden poner un poquito de eso. Está bien blandito. Yo no le estoy echando la salsa, solamente el brocoli, pero posiblemente se va a pintar un poquito, porque este brocoli es el brocoli que viene con garlic sauce, el salsa supuestamente de ajo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a echarle un cuarto de taza de queso. Aquí tengo una cuarta de taza, esto es un cuarto de taza por medida. Y vamos a sacar otro cuarto de taza de queso para luego ponérselo por encima. Y se lo mezclamos y lo incorporamos. Acuérdense que si el brocoli está en zinc, es importante que le echen sal, pimienta, al gusto, para que le sepa, ¿verdad?, algo. Voy a buscar un sartén. El sartén tiene que ser a prueba de horno, porque esto va a ir al horno. Vamos a, estamos precalentando ahora el horno a 400 grados Fahrenheit. Y esto va a ir al horno y tiene que ser en un sartén que no tenga mango de plástico, porque si no se va a quemar, que pueda ir a su horno. Ok, ya yo estoy precalentando este sartén. Este sartén puede ir al horno, porque como ven, no tiene un mango de plástico, es de acero inoxidable, y lo voy a poner arriba de otra lámina de hornear, ok. Ya mi horno se está precalentando, puse a calentar este sartén, al que le vamos a echar, puedes echarle un poquito de mantequilla, un poquito de spray. Yo lo voy a echar spray. Lo tengo a fuego mediano alto, pero como es de acero inoxidable, pues lo voy a bajar. Y podrían cortar el brócoli. ¿Saben qué? Yo lo hubiera cortado. Mala mía. Pero ustedes lo pueden cortar. Lo voy a echar. Esto es un cuarto de queso adicional, o al gusto. Y usted lo va a dejar ahí quietecito. Y en un ratito lo vamos a transportar de aquí hacia el horno, ok. Vamos a acelerar un poquito la cocción. Voy a bajar el fuego a fuego mediano. Voy a buscar una tapa. Ok. Esta tapa no le va a caer completa. Yo lo que voy a hacer es que como no, tiene que ser una tapa, como ven esta tapa puede ir al horno, pero es muy pequeña. Voy a ponerle papel de aluminio. Vamos a improvisar una tapa. Así ya saben, para que no tenga. Da mucho cuidado. Y cuando lo remuevan del horno, mucho cuidado. Hago quince minutos, hasta que esté a cuatrocientos grados, ya apagamos aquí y esto va a ir al horno. Y esto se va a calentar. Acuérdense de coger un palito para sacarlo. Bueno, vamos a calentar leche. Esta vez estamos usando leche de almendras. Calentar leche de almendras. Para darle un poquito de sabor al café. Y también está haciendo cefarina. Yo estoy esperando que las faltadas de cocina, gracias. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! No me cuento, así que... ¿Está muy fuerte? ¡Mira qué buena vida! Es que estoy contento de lo que yo estaba en una actividad con la nena y el caminar... Yo estaba preparado. Y me tiré en la rodilla... Richie, vamos a volver a operar, ¿verdad? Vamos a volver a operar. Sí, vamos a volver a operarle los ojos de nuevo. y también la rodilla izquierda, me va a dar una inyección para ver si se mejora pero todo, gracias a dios, vamos para adelante ok bueno vamos a chequearlo, a ver usen esto y continuamos a veces el caliente se pasa y esto está vamos a dejar que se refresque un poquito vamos a apagar este horno huele bueno huele bueno huele bueno porque tiene el brócoli con el saborcito del del garlic y sal pero vamos a dejar que se refresque para luego entonces servirlo yo lo pongo siempre allá yo lo pongo siempre allá yo lo pongo siempre allá yo lo pongo allá cuando se ha fricado pues se me ha hecho bueno aquí está la fritata de brócoli la cortan y a disfrutarla pueden cortar el brócoli en pedacitos más pequeñitos como dije pueden usar vegetales todos los vegetales que ustedes quieran todos los vegetales de su preferencia sartenlos si van a usar esos vegetales bueno ya les enseñe la fritata hicimos unas ¿qué hicimos Richie? una tostada mi café con leche de almendras almendras leche de almendras leche de almendras leche de almendras no puedo decir la palabra por esa razón yo tengo un sándwich Ebrin hizo jugo de parcha mi favorita y ariana está la mamá le hizo una avenita no son avena eso es farina farina hizo una farinita ahí bueno vamos a cortar ahora la fritata bueno esto es divino cuando usted tiene visita o cuando tiene hambre o cuando tiene hambre tiene frío la nariz mira que delicioso se ve el olorcito tiene eso espérate esto es es como una tortilla verdad mírala aquí yo estoy sentido yo también verdad a las cuchadas no porque mira la clase de cortada de pasta hasta que tú te diste y comparándola a la mía no yo lo voy a echar mal yo voy a echar mal eso hay que ponerla en la vida eso hay que la gente ver es una injusticia bueno la fritata voy a explicar un poquito mami permiso la fritata es creo que es un plato un desayuno de ehh Italia es italiana la fritata y lo hacen hay muchas versiones esta es la version mía y y es como si fuera una tortilla pero se hace mayormente en el horno hay gente que la hacen en la estufa también pero ahora vamos a la probadita un besito vamos a la probadita si desproba esto porque la mía es piquita mmm mmm el sabor del del brócoli es divino yummy como digo si no tiene el brócoli que yo se que fue el brócoli chino es yummy entonces pueden usar el brócoli eh lo sting un poquitito que esta un poquito suave no y esto es que vegetal y eso una pregunta y tu puedo ponerle carne si yo lo dije oh si lo que tu quieras lo que tu quieras le puedes poner lo que tu quieras si te pones el cocineto a bacon cocinas el bacon primero y lo pican si es jamon salteas el jamon si es pavo pavo lo puedes hacer con diferentes clases vegetales si es un mocho puedes saltar los mochos un poquito mmm no hay saludos de cumpleaños no hay saludos de cumpleaños les digo ahora mmm porque la semana pasada hicimos en vivo y hay muchos como fue un chat no se si me dejaron algún yo se que más o menos por así por encima pero no vi nada de todas maneras los que cumplen año hoy y los que cumplen año en el mes de octubre felicidades mi hijo va a cumplir año en octubre 29 así que felicidades a mi a mi mi precioso bello nene que va a cumplir año le vamos a hacer le vamos a hacer le vamos a hacer le va a hacer un barbequeo si dios lo permite verdad y el clima lo permite y el clima lo permite pero vamos a estar haciéndole un cumpleaños en familia también quiero desearles feliz cumpleaños a jocelyn rodríguez la madrina de eliana que va a cumplir pronto también al final de este mes va a cumplir el año así que felicidades y quien más cumple este mes que nos acordemos de verdad que no se pero anyway a todos los que cumplen año a los que cumplieron a los que cumplen felicidades y si todavía la semana que viene quieres felicitar a alguien lo puedes dejar debajo de este video para enviarle a nosotros verdad de parte de ustedes y de parte de nosotros felicidades quiero darle las gracias a todos los que están viendo los videos de ariani ariani family vlogs no ariani family show perdón ariani family show si apréndetela apréndetela este ariani pues y eliana para los que no sepan y son nuevos en el canal tienen un canal en que ellas hacen pues travesuras y aventuras el canal es de ellas de niños así que te invito para que pases si tienes hijos si tienes nietos si tienes este quien más o sea niños pequeños hasta ustedes mismos si se quieren sentar un ratito a verlas pues este los invitamos debajo de este video yo voy a poner el link en el enlace del canal de ella y gracias a todos los que comentaron voy a hacer un video especial para los que han comentado en este video de ariani este muchas gracias a los que se suscribieron hay gente que no saben comentar si yo no menciono su nombre no se vayan a ofender es que no sé quién se suscribió y quién no pero si me dejan en comentarios pues voy a saber así que acuérdense de apoyar ariani suscribirse al canal de ariani darle like a sus videos y si no has visto el video de los fantasmitas que hice con los brownies te invito a que lo veas si vas a hacer planeas hacer una fiesta de halloween o si vas a ir a una fiesta de halloween esta es una buena alternativa fácil de hacer los puedes llevar a tu fiesta o hacerlo con tus niños así que sigue hablando no mire para acá no mire para acá cuando repite es porque gusto ahí porque quedo buena comida que eres alguien bueno que yo voy a seguir comiendo aquí y también felicitaciones a todos los aniversarios que haya a todos los viejitos como yo digo que nosotros no somos viejitos estamos entero y si lo van a operar la semana que viene verdad si, si la semana que viene si Dios permite me operan los ojos de nuevo este tal vez pidí a su lado dos ojos a su lado este pero no me van a operar los ojos primero el lado derecho y después el lado izquierdo de nuevo este la que es que es un 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 follow up que tienen que hacer ellos este pero gracias a Dios ni las oraciones de todo el mundo que están welcome gracias por todo ay que lindo te voy ventaja no no ariani quiere que le diga que abuelo family show abuelo family show abuelo family show no ariani's family show ariani's family show ariani's family show too bueno ariani está en cuarto viendo televisión viendo televisión viendo televisión y yo nada más de afuera arreglando su carro tiene una fiebre madre no 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 ahora lo vamos a dejar vamos a terminar este desayuno gracias por su sintonía gracias por su apoyo acuerden que pues tengo videos que salen durante la semana para que los ven y se los han visto a los viejos pues invito a que vean todos estos videos un besito bien grande y hasta el ultimo video que Dios me lo bendiga hoy mañana y siempre a mi fan club saludo y saludo a todo el mundo que se ha suspeitido no a Ariane abuelo fan club yeah es abuelo fan club a mi fan club saludo y saludo al canal no bye no talking